Uno de los negocios que representa una rápida remuneración económica y poca inversión es el lavado de autos. En Tulancingo hay colonias como Jardines del Sur, La Morena y El Centro, que registran por lo menos cuatro en cada una de las primeras colonias y diez en El Centro. Pero, ¿cuántos de ellos se están operando de manera formal ante la Comisión de Agua Alcantarillado del municipio de Tulancingo y reglamentos? Bueno, al día de hoy tenemos 182 negocios de servicio de lavado y engrasado aquí en el organismo operador. Sí, tenemos dados de alta 80 establecimientos como autolavados. Unos son autolavado con pensión y otros son con engrasado, pero son los que tenemos registrados en la base de datos. Según la Ley Estatal del Agua, el giro de los autolavados están catalogados como servicio industrial y de existir plantas de tratamiento de agua en el municipio estarían obligados a usar agua residual tratada. Sin embargo, la CAM solo exige que hagan contrato de servicio industrial y el uso de hidrolavadoras. Un ciudadano quiere abrir un autolavado, quiere hacer un negocio regularizado, formal. ¿Cuáles son los requisitos que le pide la CAM para abrir un autolavado? Bien, se tiene que acercar, en primer término aquí con nosotros, al área de la dirección comercial. Ahí les vamos a atender. Obviamente, lo que requerimos son documentos que acrediten la posesión legal del inmueble donde pretenden hacer este tipo de negocio. Y con algunos documentos, como su credencial de lector, que estén al corriente también en cuanto a pago de predial. Y básicamente, con eso los estamos atendiendo. ¿Pero cuáles son los requisitos que necesita una persona para abrir un autolavado? Copia de credencial de lector, contrato de arrendamiento, pago de predial, agua, croquis de localización, croquis de distribución. Todo eso le solicitamos en tres copias. Esto es si los establecimientos miden menos de 120 metros. Si exceden de los 120 metros, además de la documentación antes mencionada, también se le solicita un dictamen de impacto ambiental y un uso de suelo. El director de la CAM reconoce que hay autolavados que operan de manera clandestina o que tienen un contrato de agua distinto al industrial, por lo que a partir de septiembre comenzó un censo para verificar y regular a ese tipo de negocios. No, precisamente este censo que te estoy comentando nos va a permitir determinar con toda exactitud de cuántos negocios estamos hablando. Porque efectivamente, como bien lo refieres, pues nos hemos dado cuenta circulando por la ciudad que tenemos servicios de lavado y engrasado improvisados en algunas, lo que eran cocheras de casas habitaciones, en algunos terrenos baldíos, en algunos predios que han utilizado para este tipo de servicio. Y bueno, todo eso es lo que vamos a regularizar a partir del mes de septiembre. El trabajo de la Comisión de Agua y Alcantarillado del municipio de Tulancingo para evitar un desperdicio de agua es asesorarlos e invitarlos a que usen máquinas presurizadoras de agua y a que contraten el servicio industrial y medido de agua. Los lavados de auto, señor Gildardo, están obligados al reciclaje de agua. ¿Cómo se puede manejar ese tipo de situaciones con estos autolavados que de manera precaria están trabajando? Bien, si bien es cierto, es muy importante hacer hincapié en este tema. Lo ideal sería eso, justamente que tuvieran un reciclado de agua para ahorrar. Tanto para ellos como al mismo organismo operador sería una forma más responsable de llevar a cabo ese ahorro de agua. No todos lo tienen, tampoco es una obligación, sería una invitación a que tuvieran ese reciclaje de agua para no estar gastando nosotros agua limpia en algo que se puede reusar. En este sentido, muchos de ellos, como ya tienen mucho tiempo, no llevan a cabo esta práctica de reciclaje. Entonces, tenemos que ser responsables del buen uso o buenas prácticas de lavado en sus diferentes negocios. En este sentido, nosotros podemos asesorarlos qué tienen que hacer, cómo pueden hacer para que traten de evitar al máximo ese desperdicio de agua. En principio, evitar que se haga cubetas, hay muchos todavía centros de lavado que lo siguen haciendo, invitarlos a que ya no lo hagan tampoco con mangueras, sino ya con servicios presurizados, como bien decía el señor director, porque esto nos va a llevar a cabo un ahorro de hasta 75 y en los negocios como el que se manejaba hace un momento, ya los modernos ya que son maquinarias establecidas ya con una tecnología de patente, pues ellos ya tienen un ahorro hasta del 90 por ciento de gasto de agua. ¿Cuánto es la tarifa mínima? Mira, la tarifa mínima estamos hablando de 247 pesos con 34 centavos por mes, con derecho a hasta 20 metros cúbicos para su trabajo. Posteriormente a ese límite, ¿cuánto cuesta cada metro cúbico? Bueno, este es un porcentaje que se va moviendo más o menos en un promedio de 18 pesos por cada metro cúbico excedido y dependiendo de los metros cúbicos que excedan es como se hace el cálculo a pagar por mes. ¿Qué va a pasar en este censo que hagan? ¿Qué va a pasar con todos estos autolavados que están improvisados y que lavan a cubetazos? ¿Se les va a prohibir su operación o se va a tener una especie de tolerancia con ellos? No, no se les va a prohibir su operación. Yo creo que es muy importante que en el municipio tengamos la posibilidad de realizar labores productivas que nos permitan llevar el sustento a los hogares. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacerles una invitación a que se acerquen a platicar con nosotros, a ayudarles a que se regularicen en todos los aspectos. La Ley Estatal de Agua y Alcantarillado de Hidalgo fue publicada en el año de 1999 y a pesar de tener 20 años de antigüedad, habla de la creación y uso de plantas tratadoras de agua para el sector industrial. Sin embargo, esos 20 años no han sido suficientes para acatar esa recomendación y seguimos usando agua potable en sectores donde no se debe usar. Para Periódico Ruta, Juan José Caballero y Celso García. ¡Gracias!